Hola, Charles. Hay un punto de la vida en que crees que sentirás que es suficiente en el espacio cripto y te alejarás o prevés estar en él hasta que estés muerto o no pueda funcionar más. Bueno, de la manera que construí mi vida, estoy llegando a un punto en como que estoy en una metacompañía. Estoy estableciendo una compañía de biotecnología, invierto en un montón de diferentes cosas, soy un capitalista rico muy exitoso. Tenemos a I.O. que se está convirtiendo en esta especie de hermoso incubador para una tonelada de ideas interesantes. Mientras Cardano transiciona un proyecto de código abierto a más miembros de esa comunidad, en vez de administradores, nos da la habilidad de continuar contribuyendo pero trabajando en docenas de cosas al mismo tiempo. Así que desde esa perspectiva, nunca te aburrís porque tenés muchas oportunidades, sos capaz de fallar rápido, tener éxito, hacer un montón de dinero. Pero al mismo tiempo también te podés focalizar mucho más en impacto, cosas socialmente beneficiosas. Nunca me voy a quedar sin cosas para hacer. El espacio de cripto es uno de los más mágicos y frustrantes. Es mágico desde la perspectiva que tenemos la capacidad de cambiar el mundo. La gente dice, oh, vamos a cambiar el mundo. De hecho, podemos, si pensas al respecto. No hay que mirar más allá de la crisis de Ucrania, donde dos millones de refugiados están en Polonia. La vasta mayoría está teniendo un infierno de tiempo accediendo a cualquier cosa que requiera un registro de gobierno en Ucrania. Así que cuando miras esas cosas, perdón, un pop-up. Cuando miras estas cosas, te das cuenta que tenemos que tenerlas hechas. Absolutamente tenemos que llegar a un punto donde Cardano tiene la capacidad de tomar las tres billones de personas a las que les falta identidad económica. Dársela para que básicamente disfruten el mismo estilo de vida que yo tengo. Así que hay una moralidad detrás de las cosas que hacemos. El periodismo cínico, quiero de alguna forma equiparar esto y decir que está todo bien. O que es una utopía libertaria, criptoanarquismo. Yo estoy como, solo quiero ayudar a la gente. Me pone verdaderamente triste que un grupo de gente se haya vuelto tan cínico, endurecido. Les falta cualquier noción de empatía o responsabilidad humana para ayudar a la gente. Escriben artículos, escriben libros, hacen otras cosas. Hablan de cuán malvada y mala es cripto o se focalizan en las cosas negativas. Mientras tanto ves a la gente, los ves sufriendo. Te das cuenta que si no haces algo, nadie lo hará. Si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Tenemos las herramientas, tenemos la capacidad. Así que no importa si te querés decir o no. Tenemos que aparecer todos los días porque no hay nada en la vida que pueda hacer por el momento que sea más significativo que aparecer todos los días para cripto. Ahora, hay un montón de cosas en esta industria que son enfermizas y desagradables. Como todas las estafas, los ponzi, las expectativas irracionales, los chicos de la luna, las camarillas que se forman, los fondos de tokens que se forman, el comportamiento predatorio, asimetrías de información, trader interno, manipulaciones de mercado, el juego que juegan los exchanges. Estando en la industria, ocho años ahora, he visto literalmente todo, todo. Conocí a John McAfee, vi a gente listar Bitcoinet, lo vi todo. Decís, ciertamente habrá algo de justicia, ciertamente habrá un rebalanceo de las escalas. Pero ciertos emprendimientos ahora tienen 10 billones de dólares, recaudarán 4 y se quedan con todo, y dicen que no tienen ninguna obligación o tareas hacia la gente de la que recaudarán. Desafortunadamente, no hay nada de eso, la gente simplemente se sale con la suya, haciendo toda clase de cosas, en el corto plazo. Pero no se salen con la suya en el largo plazo, porque incluso aunque estén bien legalmente, todavía tienen que vivir con ellos mismos, su conducta, sus actos. Me gusta creer que hay alguna noción de karma acerca de cómo funcionan estas cosas. Desafortunadamente, ha lastimado un montón de gente, gente adulta, joven, irracional. Hay una manía acerca de cripto que es profundamente insana. La gente hace 100, 1000, 10.000 X, y piensan que son las personas más inteligentes en el mundo. Y no se dan cuenta que han sido afortunados. Pusieron todo el rojo de una vez, fueron la ruleta, y ganaron. Eso no te hace inteligente. Si continúas haciéndolo, terminarás perdiéndolo todo. Así que eso realmente me disgusta. Cuanto más estoy en ello, más veo. Estoy hasteado. Cínico. Si notas esa constante renovación de la misión, no creo que haya estado en esta industria más. Simplemente iré a hacer otra cosa. Así como tantos eventos a los que voy, hago estos ama, otras cosas. De hecho, estoy bastante recluido estos días. Disfruto la privacidad, estar fuera de grilla. Un cierto grado de asentismo. Es por eso que compré mi rancho. Te digo, hay muchas veces que voy ahí y digo, chico, esto es bonito. No quiero ir a ningún lado. Todos los meses recibo invitaciones para ir probablemente a más de una docena de países, conocer a este billonario, a este jefe de estado, o hacer esto. Es una lucha, balancear todo con la realidad de que yo ya no debería estar viajando. No es necesario para Cardano. Es contraproductivo para un estilo de vida saludable, balanceado. Así que nunca dejaré escrito al todo. Solo cambiar la manera en que yo personalmente interactúo con ello. Hay un montón de actores flotando alrededor que son más que capaces para llevar la antorcha para ciertas cosas que yo solía hacer. Pero ya saben, si hay una hoja de ruta clara este año y para el año próximo, simplemente lo estamos haciendo. Continuaremos haciéndolo. Cardano es el trabajo de mi vida. No hay una realidad en donde yo me aleje a menos que sienta que Cardano está en una posición en la que es autosustentable, autodeterminante. Es sustentable desde una perspectiva que a media que gana millones de usuarios todavía hace las cosas que fueron prometidas en la etiqueta. Puede actualizarse a sí mismo, tiene costos predecibles, la tecnología está donde tiene que estar. Nos estamos acercando más a esa realidad, pero igualmente requiere vigilancia constante de docenas de compañías, no solo la mía. Y lo que es asombroso es que la vigilancia ahora es proveída por más de 3 millones de personas, así que es emocionante desde esa perspectiva. Hay magia ahí. Estamos acelerando, no desacelerando. Pipelining, endocentes de entrada, mid-drill, hydra. Estas son todas cosas en el horizonte cercano. Pero solo comienzo. Omega, consenso multirrecurso, construir un vibrante ecosistema de cadenas laterales, toneladas de estándares, interoperabilidad, como ISO 222, docenas de cosas como esas. Pueden ser realizadas en un horizonte de tiempo de 3 a 5 años. Es bastante asombroso. Y la gobernanza en sí misma, nuevo sistema de votación, estas cosas. Este es probablemente el momento más emocionante de la historia del proyecto. Podemos hacer cosas interesantes y reales. Podemos ver esas cosas interesantes y reales impactar las vidas de docenas de millones, sino cientos de millones de personas. No tenés esa opción u oportunidad, como persona, usualmente. Podrías obtener, ocasionalmente, de vez en cuando, una oportunidad para hacer una o dos cosas, que son muy significativas en esa escala. Pero hacer una colección de docenas o cientos, a escala de cientos de millones, es una oportunidad de una vez en la vida. Así que, sin importar el precio de admisión, lidias con ello más tarde. Pero lo tomás. Nunca miras atrás, como Shackleton va a Antártica. Es algo que tenés que hacer. Pero todas las cosas tienen su lugar y tiempo. Y, de hecho, esa alarma significa que tengo que continuar. Así que, buena pregunta para terminar. Gracias a todo el mundo. Esto fue muy divertido. Enviaré algunos tuits y reportes después de que vuelva de Dubái a Colorado. ¡Saludos!